Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Aunque nos tiren el puente y también la pasarela Aunque nos tiren el puente y también la pasarela Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela Diez mil veces que lo tiren, diez mil veces que lo haremos Diez mil veces que lo tiren, diez mil veces que lo haremos Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeras Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeras Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Olé Olé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!